Cruz González va a recitar a continuación un poema que se titula Multiplicador de los panes y los peces Lo va a cantar, ¿no? Va a hacer un recitado especial Cruz González De los panes y los peces con Jesucristo Sí, que lo cante, que lo cante Multiplicador de panes y de peces Tú, multiplicador de panes y de peces Y antes, de átomos, células, cristales, nebulosas Propagador eterno de esferas luminosas Y de este espacio azul en que ardiendo las meces Tú, sembrador de vida Soplas vida en las heces Y el barro es pensamiento Y al pensamiento aún osas liberar Propagante, amante, no reposas Oh, inventor Creación multiplicando a creces Tú, hacedor de hombres libres Mira que los afanes del hombre Hoy multiplican los odios por la tierra Hay un clamor ¿Lo escuchas? ¿Son blasfemias? ¿Son preces? Tú, que multiplicaste los peces y los panes Sálvanos Sálvanos Ay, destruye la iniquidad La guerra Multiplícanos Paz Pan Justicia Amor Peces ¡Bravo! Pero ven, ven que tiene un espíritu combativo Sí Sí, sí Intenso Y después del odio Eso lo tiene Gracias Gracias